Termina el mes de julio, llega agosto, se supone el periodo del año más complejo en temporada invernal y en la región de Antofagasta los anuncios y eventos naturales no paran de sorprender. Aunque suena increíble, durante la tarde de este jueves, la UNEMI regional presentó una alerta temprana preventiva por un fenómeno de altas temperaturas para las comunas de Antofagasta y San Pedro de Atacama. Todo tras información y datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile, que indica que desde la tarde del viernes 29 y hasta el domingo 31 de julio se registrará un evento de altas temperaturas en la precordillera salar de la región. Efectivamente está en una condición extraordinaria, no habitual por supuesto en pleno invierno, sin embargo ayer recibimos un aviso meteorológico de nuestro organismo técnico en la materia, la Dirección Meteorológica de Chile, donde nos indica que debido a una dorsal en altura, específicamente en la zona precordillera salar, al interior de la región de Atacama, se van a presentar unas altas temperaturas, específicamente en un lugar y que básicamente afectaría a la comuna de San Pedro de Atacama y a la comuna de Antofagasta, pero en el sector precordillera, para que se entienda que no es en la costa, dado que la comuna de Antofagasta parte en la costa, pero termina hacia el este por la cordillera. Entonces, en la ciudad de Antofagasta, perdón, en la comuna de Antofagasta solamente se vería afectada la zona precordillerana donde existen algunas faenas mineras. La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y así las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza coordinando y activando el Sistema Nacional de Prevención de Respuesta ante Desastres. A partir de que se publica la alerta que fue el día de ayer y ya que es efectiva desde el día de hoy, ¿cierto? A través de nuestro centro de alerta temprana de Onemi y Antofagasta, ubicado en nuestra ciudad, por supuesto, se hace un monitoreo riguroso a través de los integrantes del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el nuevo SINAPRED, con los respectivos directores comunales o directores provinciales, en este caso, de las condiciones que se están presentando en terreno, independiente de lo que haya pronosticado la Dirección Meteorológica, pero lo importante es la observación de campo, es decir, cómo se está comportando la comunidad, si hay afectación, si hay mucha tensión en los centros asistenciales. Todo eso se va monitoreando cada cuatro o seis horas, dependiendo de la amplitud y de la cobertura que nosotros le hemos dado en este caso. Para prevenir situaciones que afecten a la salud de las personas, Onemi, región de Antofagasta, recomienda a la población evitar exponerse al sol durante las horas centrales del día, desde las 11 a las 17 horas, máxima radiación ultravioleta y vigilar la temperatura corporal y condición de niños, niñas y adultos mayores. Dichos grupos etarios suelen deshidratarse con mayor facilidad.